Entonces, otra parte importante dentro del trabajo es hacer el cambio a nivel social o a nivel de la traición. Es decir, hay que resolver el problema de la traición. Y tenemos uno de dos caminos. Una es dejar de pensar en la traición y enseñarle a pensar de otra manera el tema de las traiciones. O el otro es buscar la venganza y la revancha, que sería lo que haría cualquier animal. Entonces, en el caso de los humanos, la venganza o la revancha puede ser a veces un tanto como medio delito. Es importante tener cuidado y no andar alentando los delitos. Entonces, no hay nada que duela más que el éxito del otro. Es decir, al hermano le puede doler más que él tenga éxito, a diferencia del otro. Ahora, otro de los elementos importantes es que el cáncer, si él se mantiene activo, las posibilidades que van a tener sus células buenas para seguirse reproduciendo van a ser mucho más. Entonces, eso le puede ayudar a él a tener diferentes motivos por los cuales vivir. Y es algo, otra de las cosas que le duele, ¿no? Él siente que sus hermanos están contentos de que él tenga cáncer y que se muera, porque dicen, bueno, la división va a ser entre menos. Entonces, esperemos a que él se muera para que entonces podamos dividir entre siete en lugar de entre ocho, que es otra de las ondas, ¿no? Que a él él trae. No se lo han dicho, pero él dice, yo sé que lo piensa. Entonces, bueno, ante un mago yo no puedo ser nada. Si él piensa que piensa y él sabe lo que piensan los demás, pues, ¿qué puedo hacer? El asunto es que él siente eso, ¿no? Y entonces eso es lo importante. Entonces, volviendo al tema, trabajar la traición sería la clave en torno a eso. Entonces, lo que tiene que hacer y lo está haciendo es ir con su hermano para pedirle que le regrese sus cosas. Ir con su hermano para pedirle que sus cosas sean regresadas, que le traiga de nuevo los conceptos, las cosas que están ahí perdidas, que le regrese la mitad de la inversión porque él las va a vender o va a hacer cosas distintas. Su hermano va a buscar pretextos porque esto es algo que ya ha hecho. Va a poner un pretexto, va a decir que no puede, va a decir alguna cosa, le va a prometer cualquier cosa. Pero en este momento, el mapa donde ya se definió que sí lo quieren dejar fuera de la jurada de la herencia, es un cambio que podría él aprovechar. Y en este proceso estamos de la biodespodificación. Encontrarle el sentido al problema es la clave para poder entonces nosotros ayudarle a resolver ese conflicto. Sí, yo creo y me gustaría que fuera un poco más sencillo y que lo pudiéramos hacer incluso con el equipo. Que pudiéramos con el equipo hacer algo más fácil que esto. Desgraciadamente, no hay nada que podamos hacer más que trabajar con él y ayudarle con el equipo. Es lo que estamos propiciando. Entonces, por ejemplo, me preguntaban sobre el tema de la traición. Entonces, tú tienes dos opciones. Bueno, tienes muchas opciones. Ok, mira. La mejor, la forma más sencilla es trabajar desde aquí y buscas traición. Yo no voy a buscar traición. Voy a poner el que está más adelante. Enojo. Entonces, el enojo obtengo varias opciones. La mejor manera de trabajarlo es enamorado. Aquí están los botones para trabajarlo y tú sabes cómo hacerlo. Pero si no, puedes explorar desde la parte roja. Puedes explorar cosas al respecto. Pero una manera todavía igual de buena, igual de efectiva, es trabajarlo desde NLP. Y en NLP, te vas a programar a terapias y puedes buscar de manera inconsciente o con una búsqueda inconsciente del equipo, el elemento. Y vas trabajando este rollo, lo que aquí le va saliendo. En este caso salió dificultades de aprendizaje. O aprender las diferencias. Vale la pena. O sea, finalmente él decidió sentirse como se siente a partir de la traición. A partir de sentirse traicionado, él lo está planteando así. Entonces es importante que nosotros podamos hacer cosas para ayudar, para trabajar con él. Desde la perspectiva, desde esta perspectiva. Entonces, bueno, esa es una manera de trabajar. Es una forma de trabajar estos diferentes aspectos. Vale la pena hacerlo. Es una manera de hacer una bioescodificación. Y la gran mayoría de las veces se puede hacer rápido. Sin embargo, hay casos donde requiere profundizar más. Se trata de invitar a que sientan. No a prohibir el sentimiento. Se trata de invitar a que sientan esa emoción. Y que acepten que fueron traicionados. O que acepten que fueron maltratados, ninguneados. O lo que sea que les haya pasado. Que acepten esa realidad. Y no que luchen contra esa realidad. Que sería como la lógica natural o la lógica convencional y católica. O sea, el cuarto mandamiento. Que es honrar a tu padre y a tu madre. Y que pudiera ser que no estés tan de acuerdo en eso. Porque quizás no sientes tanto amor como pareciera o como deberías de sentir. Y hay gente que se siente mal de vivir ese tema así. Entonces, en mi opinión hay que respetar y querer y bla, bla, bla. Pero en mi opinión no importa. Lo que importa es que la gente pueda sentir. Y si para él el tema de sentir un enojo hacia sus hermanos. Porque se pasaron. Porque son vendajosos. Porque lo que sea. Entonces, lo justo es que él lo siente. Y entonces, la gente debe de ir viviendo lo que realmente está sintiendo. Y no luchar contra ello. No luchar contra la lógica. Eso es importante que lo tengamos presente. Bien. Yo en el caso que estoy trabajando. Usé cannabis para poder trabajar con él. Y usé algunas otras hierbas que sirven para tranquilizar. Yo tengo un compuesto que se llama E5. Y con él trabaja cuestiones emocionales. Y funciona de maravilla para que pueda estar tranquilo. Que pueda estar en paz. Que bajen su adrenalina. Que se mantenga hacia abajo. Será cosa de que tú revises qué te conviene. Y cómo te conviene moverlo. Entonces, tú revisa qué tienes alrededor para trabajar con él. En fin, hasta aquí entonces el tema del caso de biosperificación de un cáncer, de un linfoma. Y nos vemos el siguiente lunes para trabajar más acerca de este universo biopital. Vamos a seguir trabajando los conceptos que van a salir. Ok. Yo les mando un fuerte abrazo. Ya saben, cualquier cosa, mantengan contacto en... En el WhatsApp, en el YouTube, en todos los lugares de contacto, por favor, ahí mero. Ahí es donde podemos estar trabajando. Nos vemos entonces. Cuídense. Este... 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 Gracias.